Como decía Juan Pablo, el aumento otorgado en agosto quedó obsoleto. Estamos hablando de un 25% sobre salarios de febrero. Eso fue el aumento días antes de que tuviéramos una devaluación de un 22%. Y sumado a esto, un 12,4% en el mes de septiembre de inflación, que se trata de una inflación de la más alta de los últimos 30 años. Entonces con este panorama vemos que es inminente la reapertura de la paritaria. Ya perdimos un montón, todos los días perdemos cuando vamos al supermercado, cuando nos imponen alquileres de hasta un 100% de aumento, cuando nos aumentan el transporte. Bueno, vamos a seguir con las asambleas, con los plenarios sectoriales y generales también de todos los trabajadores y trabajadoras provinciales. Y bueno, si tenemos que volver a las calles, nosotros le decimos al gobernador Omar Perotti que tiene que seguir gestionando, no puede abandonar antes del 10 de diciembre, tiene que cumplir con todos los acuerdos paritarios y al gobierno entrante le decimos que vamos a seguir en las calles. Los compañeros y las compañeras se han sumado y están llegando acá, a esta plaza, para participar de este acto. Reclamo muy fuerte de reapertura de paritarias, reclamo muy fuerte de aumento de la inversión en educación, mucha preocupación por el presente, mucha preocupación por la transición. Todos estos meses venimos perdiendo salario y en esta situación estamos perdiendo mucho más. Realmente es una situación muy preocupante y tenemos hoy a la gran mayoría de los compañeros y las compañeras con un cargo, con un salario por debajo de la línea de la pobreza. El aumento recibido a septiembre, 80%. La inflación a septiembre, arriba del 100%. Ahí perdimos 20 puntos. Hablamos de salario que ya viene deteriorado. 20 puntos en lo que va del año. Esta situación de acá en adelante lo que hace es agravarse. La famosa cláusula esta, que no es cláusula gatillo, lo que va a hacer es que recién a comienzos de diciembre, falta un montón, cobremos la inflación correspondiente al mes de octubre. De los 5 meses acordados de agosto a diciembre, solamente 2 veces se aplica la cláusula de revisión y en los 2 casos llega con 2 meses de atraso. El gobierno no se puede escudar en una cláusula gatillo que no garantiza absolutamente nada, sino en todo caso lo que garantiza es la pérdida de salario.